Hoy voy a recortarte, solo voy a no olvidarte Hoy voy a cantar aunque yo me muera Cuando yo me voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar aunque yo me muera Cuando yo me voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar como te quise Me va a cantar de tu alma que me abrigues Hoy voy a cantar aunque tarte Pero ahora ya no puedo olvidarte Hoy voy a cantar aunque yo me muera Cuando yo me voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar aunque yo me muera Cuando yo me voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar de tu alma Hoy voy a cantar de tu alma